3 Buenas tardes una vez más de aquí de la parroquia del Espíritu Santo en nombre, les damos las gracias en nombre de nuestro párroco José Morales una vez más los invito a que a que abran sus corazones a que dejen entrar a Jesús que dejen entrar a Dios en su hogar en sus vidas ahora los invito a que le demos un fuerte aplauso al Señor bendito sea Señor Jesús te alabamos te bendecimos te glorificamos te damos toda la honra y toda la gloria a tu poder Señor Jesús bendito sea Señor bendito sea Señor Jesús yo tengo un amigo que me ama me ama me ama yo tengo un amigo que me ama su nombre es Jesús de Nazaret que me ama que me ama que me ama con su tierno amor que me ama que me ama que me ama con su tierno amor tú tienes tú tienes un amigo que te ama te ama te ama tú tienes un amigo que te ama su nombre es Jesús de Nazaret que te ama que te ama que te ama que te ama con su tierno amor que te ama que te ama que te ama con su tierno amor tenemos tenemos un amigo que nos ama nos ama nos ama tenemos un amigo que nos ama su nombre es Jesús de Nazaret que nos ama que nos ama que nos ama con su tierno amor que nos ama que nos ama que nos ama con su tierno amor tenemos una madre Tenemos una madre que nos ama, nos ama, nos ama, tenemos una madre que nos ama, la madre de Jesús María. Que nos ama, que nos ama, que nos ama con su tierno amor, que nos ama, que nos ama con su tierno amor. Este es el Cristo, este es el Cristo. Este es el Cristo que yo predico, y no me canso de predicar, que sana a los enfermos, de frente a los demonios, que calma la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. ¡Hay vida! ¡Hay vida! ¡Hay vida! ¡Hay vida en Jesús! ¡Hay vida! ¡Hay vida! ¡Hay vida en Jesús! Yo voy a morar en la patria celestial, porque hay vida, hay vida en Jesús. Ay, gozo, ay, gozo, ay, gozo en Jesús. Yo voy a morar en la patria celestial, porque hay gozo, hay gozo, ay, gozo en Jesús. Hay un hombre que vive en Galilea Y se llama Jesús de Nazaret Ahora está conmigo, hay gozo en mi alma Y aumenta cada día más mi fe Hay un hombre que vive en Galilea Y se llama Jesús de Nazaret Ahora está conmigo, hay gozo en mi alma Y aumenta cada día más mi fe Fe más fe, amor más amor Y si no lo tienes, pídelo al Señor Porque amor sin fe, fe sin amor Es imposible alabar a Dios Hay un hombre que vive en Galilea Y se llama Jesús de Nazaret Ahora está conmigo, hay gozo en mi alma Y aumenta cada día más mi fe Hay un hombre que vive en Galilea Y se llama Jesús de Nazaret Ahora está conmigo, hay gozo en mi alma Y aumenta cada día más mi fe Fe más fe, amor más amor Y si no lo tienes, pídelo al Señor Porque amor sin fe, sin amor Es imposible alabar a Dios Gloria a Dios Bendito seas Señor Jesús Bendito seas Señor Bendito seas Gracias mi Señor por dejarnos Por dejar una vez más Compartir con estas familias A través de estas redes Señor Bendito seas mi Señor Jesús Te alabamos Señor, te bendecimos Gloria a Dios Bendito seas por siempre Antes de empezar Vamos a ponernos en la presencia de Dios Invocando al Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos el fuego de tu amor Envía Señor tu Espíritu Y serán creados Y renovarás la faz de la tierra Oh Espíritu Santo Amor del Padre y del Hijo Inspira siempre lo que debo pensar Lo que debo decir Cómo debo decirlo Lo que debo callar Cómo debo actuar Lo que debo hacer Para gloria de Dios Y el bien de las almas Y mi propia santificación Oh Espíritu Santo Concédeme tus dones y tu gracia Para servirte a ti en mi prójimo Con todo mi corazón y fuerza Para construir Una comunidad amorosa de fe Amén Envíame tu luz Envíame tu amor Envíame tu Espíritu Señor Envíame tu luz Envíame tu amor Envíame tu Espíritu Señor Tú me conoces Soy hechura de tus manos Soy hechura de tus manos Tú el alfarero Yo soy tu barro Tú me conoces Soy hechura de tus manos Tú el alfarero Tú el alfarero Yo soy tu barro Espíritu Santo de Dios Ven Espíritu Santo de Dios Ven Espíritu Santo de Dios Ven a mi corazón Espíritu Santo de Dios Ven Espíritu Santo de Dios Ven Espíritu Santo de Dios Ven a mi corazón Hoy vamos a reflexionar sobre la humilidad del Papa Francisco para la soblemidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo ¿Por qué bendecir hace bien? ¿Por qué es la transformación de la palabra en don? Cuando se bendice no se hace algo para sí mismo sino para los demás Bendecir no es decir palabras bonitas no es usar palabras de circunstancia no es decir bien decir con amor así lo hizo Melquisedec diciendo espontáneamente bien de Abraham sin que él hubiera dicho ni hecho nada por él esto es lo que hizo Jesús mostrando el significado de la bendición con la distribución gratuita de los panes Señor Señor llévame a tu sangre al lugar santo al altar de bronce Señor tu rostro quiero ver cuáscame la noche por donde el sacerdote canta tengo hombre y sed de justicia y solo encuentro un lugar por donde el sacerdote canta llévame al lugar santísimo por la sangre del cordero redentor llévame al lugar santísimo Señor Señor llévame a tu sangre Señor llévame a tu sangre al lugar santo Señor a la tarde Señor Señor tu rostro quiero ver pásame la noche por donde el sacerdote canta tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar, Santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar, Santísimo, tócame, llévame, déme aquí. Tócame, llévame, déme aquí. El Papa Francisco nos dice, ¿cuántas veces también nosotros hemos sido bendecidos en la iglesia o en nuestras casas? ¿Cuántas veces hemos escuchado palabras que nos han hecho bien o una señal de la cruz en la frente? Nos hemos convertido en bendecidos el día del bautismo y al final de cada misa somos bendecidos. La Eucaristía es una escuela de bendición. Dios dice, bien de nosotros. Hijos amados, y así nos anima a seguir adelante. Y nosotros bendecimos a Dios en nuestras asambleas, recuperando el sabor de la alabanza que libera y sana el corazón. Tú eres pan y vino. Ahora que eres cuerpo y sangre Vives en mí De rodillas yo caigo Al contemplar tu bondad Como no te voy a adorar No te pierdes en mis labios Tu gracia va inundando todo mi corazón Por esa paz que me llena de alegría mi ser Como no te voy a adorar Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo, te tengo a ti Señor y Rey del Universo ¿Cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño Y hoy te fijas en mí Como no te voy a adorar Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo, te tengo a ti De rodillas yo te pido Que el día cuando tú me llames Sea como hoy Para mirarte a los ojos Como si poderte decir Que como no te voy a adorar Señor Jesús, mi Salvador Amor eterno, amor divino Amor eterno, amor divino Ya no falta nada Lo tengo todo, te tengo a ti Ya no falta nada Lo tengo todo, te tengo a ti El papá nos recuerda Es triste ver que con facilidad hoy se hace lo contrario Se maldice, se desprecia, se insulta Presos de un excesivo arrebato No se consigue aguantar y se descarga la ira con cualquiera y por cualquier cosa A menudo, por desgracia, el que grita más y con más fuerza El que está más enfadado parece que tiene razón y recibe la aprobación de los demás Nosotros, que comemos el pan que contiene en sí todo deleite No nos dejamos contagiar por la arrogancia No dejemos que la amargura nos llene No dejemos que la amargura nos llene No dejemos que la amargura nos llene Cerca de ti, mi alma escucha tu hermosa voz, tan fuerte como para mover montañas, tan suave como la brisa del mar. Háblame, déjame escuchar tu voz, guíame donde es mejor, donde más me necesite. Es el momento de silencio en mi oración, donde mi alma se estremece cuando está escuchando tu voz. Háblame, déjame escuchar tu voz, guíame donde es mejor, donde más me necesite. Es el momento de silencio en mi oración, donde mi alma se estremece cuando está escuchando tu voz. Escuchemos atentamente esta reflexión del Papa Francisco. El pueblo de Dios ama la alabanza, no vive de quejas, está hecho para las bendiciones, no para las lamentaciones. Ante la Eucaristía, ante Jesús convertido en pan, ante este pan humilde que contiene todo, el bien de la iglesia. Aprendamos a bendecir lo que tenemos, a alabar a Dios, a bendecir y no a maldecir nuestro pasado, a regalar palabras buenas a todos los demás. Aprendamos a bendecir lo que tenemos, a bendecir lo que tenemos, a bendecir lo que tenemos. Aprendamos a bendecir lo que tenemos, a bendecir lo que tenemos. Bendecir lo que tenemos, a bendecir lo que tenemos. Bendecir lo que tenemos, a bendecir lo que tenemos, a bendecir lo que tenemos, a bendecir lo que tenemos. Bendecir lo que tenemos, a bendecir lo que tenemos, a bendecir lo que tenemos. Bendecir lo que tenemos, a bendecir lo que tenemos, a bendecir lo que tenemos. Bendecir lo que tenemos, a bendecir lo que tenemos, a bendecir lo que tenemos. Bendecir lo que tenemos, a bendecir lo que tenemos, a bendecir lo que tenemos. Bendecir lo que tenemos, a bendecir lo que tenemos, a bendecir lo que tenemos, a bendecir lo que tenemos. Bendecir lo que tenemos, a bendecir lo que tenemos, a bendecir lo que tenemos, a bendecir lo que tenemos. Es mejor donde más me necesite. Es el momento del silencio en mi oración, donde mi alma se estremece cuando está escuchando tu voz. El Santo Padre nos recuerda, sencillo y esencial, pan de partida y compartido. La Eucaristía que recibimos nos transmite la mentalidad de Dios y nos lleva a entregarnos a los demás. Es antídoto contra Él, lo siento, pero no me concierne. Contra Él, no tengo tiempo, no puedo, no es asunto mío. Contra el mirar desde la otra orilla. Tu amor es para mí, como vino exquisito, suave es el olor de tu presencia. Tu amor es para mí, como vino exquisito, suave es el olor de tu presencia. Tu amor sobre mí es tu nombre. Tu amor sobre mí es tu nombre. Llévame a ti, llévame a ti hasta tu santa habitación. Llévame a ti, llévame a ti hasta tu santa habitación. Y ahí yo te cantaré Señor, y ahí yo me gozaré. Y ahí yo celebraré con el vino, el vino de tu amor. Llévame a ti, llévame a ti hasta tu santa habitación. Llévame a ti, llévame a ti hasta tu santa habitación. Pongamos atención a lo que nos dice el Papa Francisco. En nuestra ciudad, hambrienta de amor y atención, que sufre la degradación y el abandono, frente a tantas personas ancianas y solas, familias en dificultad, jóvenes que luchan contra dificultad para ganarse el pan y alimentar sus sueños. El Señor te dice, tú mismo, dales de comer, y tú puedes responder. Tengo poco, no soy capaz para estas cosas. No es verdad. Lo poco que tienes es mucho a los ojos de Jesús. Si no lo guardas para ti mismo, si lo arriesgas, también tú arriesgas. Levanto mis manos. Cierro mis ojos. Cierro mis ojos. Cierro mis ojos. Para ablamar tu nombre, Dios de poder. Cierro mis ojos. Levanto mis manos. Cierro mis ojos. Cierro mis ojos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡A mí! ¡Gracias por ver el video! 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 Líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Solo Dios Solo Dios En tu sangre, oh Señor, lleno de estar Con mi tesoro y porción, mi deliria Señor Mi fortaleza, mi vida, mi Dios Líbranos de todo Alma mía No busques nada más Para ti Danza Dios Y solo Dios Alma mía No busques nada más Para ti Basta Dios Y solo Dios Solo Dios Solo Dios Solo Dios Solo Dios En tu sangre, oh Señor, quiero estar Tu Tu Mi tesoro y porción Mi deliria Señor Mi fortaleza, mi vida, mi Dios Dios Y solo Dios Y solo Dios Y solo Dios Para ti Para ti Para ti Para ti Durante Durante este momento de oración Y de alabanza Que el espíritu del resucitado Permanezca en cada uno de ustedes Y traiga esperanza Y traiga esperanza al mundo entero Y La